Las autoridades de Medellín sellaron una casa que funcionaba irregularmente como un museo en honor a Pablo Escobar en el sector de Las Palmas, al oriente de la capital antioqueña. Al parecer el lugar era un destino que se les ofrecía a turistas extranjeros. El operativo fue realizado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia y el Vice Ministro de Turismo luego de que establecieran que el museo, además de promover la vida de un delincuente, no contaba con los parámetros de operación para un lugar turístico. El museo era administrado por Roberto Escobar, alias El Osito, quien es hermano de Pablo Escobar. Y les cuento que en el museo estaban piezas que coleccionaba el capo, como la moto de James Bond, un escrito caleta y carros antibalas. Más de 150 historias diferentes, objetos personales, escondites secretos de la casa, el escrito caleta. Y hasta la moto en la cual se fugó de uno de sus escondites secretos. Los turistas se podían fotografiar al lado de más de 90 fotos históricas de la vida de Pablo Escobar y su familia. El Narco Tour tenía un costo aproximado de 33 dólares americanos.